saludos en esta ocasión traigo una navaja muy muy especial aquí la tengo en su estuche customizado un estuche diseñado especialmente para esta navaja con pequeñas reservas de para corte sus ganchos para poder guindarse en la mochila su banda para el sistema molle y aparte tiene esta prensa que a la vez es multi herramienta su silbato brújula aparte trae un pequeño ferrosario y aparte trae lo que sería el rascador que a la vez es una navajita para cortar cuerdas o coordinos pequeños y la cuchilla que va en su interior es digamos que la principal cuchilla victorinox y en la primera de este modelo que tengo y no es otra más que la victorinox campeona suiza esta es la primera campeona suiza que tengo así que decidí conseguirla en este color tan especial en cacha silver tech y bueno las primeras impresiones son la tengo hace como un mes comprada en méxico y antes de verla en vivo en directo yo tenía la impresión de que era una navaja muy abultada pero la verdad es que si es grande pero queda muy muy bien en la mano de hecho su tamaño ayuda a que el agarre sea mejor para mi gusto es súper bonita y sobre todo súper útil tiene todo lo necesario para todos los días en el bolsillo queda muy bien también en un estuche o en una mochila y estas son sus herramientas increíble la cantidad de cosas que trae en este pequeño paquete compacto y tan bonito el diseño es de verdad increíble súper bonito el diseño de las cachas y su tamaño tan compacto y tan cómodo así que la vemos una vez más en su estuche customizado bueno y hoy ando en un tour de cross country de montaña así que ando este tipo de bicicleta hoy que es una bicicleta especial para cross country por el tamaño del marco el asiento se usa alto y tirado hacia adelante para poder facilitar la subida suspensión de aire liviana aros 29 frenos de disco 16 hidráulicos manivela recta para cross country y expander largo esto es para que la bici que además reactiva a la hora de subir pues el objetivo de estas bicis no es tanto brincar sino de más que todo para pedalear en la montaña y subir cualquier cuesta y en general una bici muy rica y cómoda para lo que fue diseñada que es para rutas de montaña y de cross country y por ahora esto es todo y nos veríamos en el próximo vídeo